En transmisión, Falconía. En transmisión, Falconía. En transmisión, Falconía. En transmisión, Falconía. Como siempre es un honor estar con ustedes. Gracias por la atención que nos dispensa. La invitada para esta noche es la amiga Taide Sánchez. Es dirigente del Partido Primero de Justicia. Es dirigente de Primero de Justicia acá en Carilugán. Bienvenida, Taide. Una vez más a Punto Filió de Opinión, a Falconía. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Henry, a tu programa. Y siempre me encanta venir. Tocamos temas bastante interesantes. Sí, Taide, no sé, no, pero yo tengo una preocupación. Antes de abordar el tema en relación al bono del presidente Maduro para los jubilados a partir de 2018 hasta esta época. Tengo una preocupación porque, caramba, veo que no hay gente que defienda la clase trabajadora. En Venezuela todos somos trabajadores y le hemos estado pasando muy mal en los últimos tiempos. ¿Cómo es posible que sean los jubilados y pensionados los que estén ahora llevando la batuta en esa lucha? Muchos de ellos con un discurso, si se quiere, no tan contundente, un discurso no fuerte, un discurso débil, si se quiere. Algunos sí, con un discurso un poco más fuerte. No tienen la capacidad de, la energía como tal, si la lucha tuviera que ser continua, no están en esa capacidad de luchar tanto. ¿Dónde están los activos, la gente que está trabajando, que no dice absolutamente nada en relación a lo que está pasando? O sea, ¿por qué ese silencio que hay en relación a la defensa de los trabajadores? Mira, tú sabes que esa conversación sobre ese tipo de situaciones la tuve el día sábado con Benigno Narcón. Estuve aquí en Punto Fijo, el evento que hizo la Católica, la Universidad Católica en Maravent, que con el movimiento Creemos Alianza Democrática. Y tuve la oportunidad, bueno, obviamente de compartir y ellos los he estado apoyando. Y bueno, me hicieron la invitación y fui con ellos y el tiempo que pude, después de que pasó el evento, conversar con Benigno. Y él me decía que los estudios que ha hecho la Universidad Católica, la parte de encuestas y estudios de opinión, dice que el ciudadano, el venezolano, no asiste a protestas que no sienta que le van a solucionar el problema. De manera rápida e inmediata. Me dice, es distinto cuando una comunidad sale a protestar por el agua porque saben que le van a poner el agua, que es rápido. Y con el gas, saben que le van a poner el gas. Con la bolsa CLAP, saben que le van a traer la bolsa CLAP. Pero en este tipo de derechos, que son, digamos, que se consideran como etéreos, porque no los puedes materializar, no los puedes tocar, no los puedes ver de manera inmediata, entonces no hay el ánimo del ciudadano a ir a ese tipo de protesta. De verdad que muy a pesar de todo lo que tú me estás comentando, yo creo que tuvo muy buena la participación a nivel nacional. En ciertos estados fue mucho mayoritaria que en otros. Pero aquí en Punto Fijo, en Carirugana, yo pensé de verdad que iba a ser menos, porque era un domingo. ¿Tienes que era la marcha? Sí, la marcha. La marcha aquí estuvo muy escuálida, muy pa'uverma, yo la aconsejé lo pa'uverma. Bueno, esa es tu opinión. Había gente valiosa, vi gente valiosa, porque yo andaba por el centro, pero era, o sea, un evento como ese debiera ser una multitud. Imagino que en coro había más. Pero Henry, déjame hablar, vamos a empezar, me vas a dejar hablar. Dale pues. Porque no quiero pelear contigo hoy. Vuelvo a repetirte, esa es tu opinión y te la respeto, pero vuelvo a repetir, en base a la situación en la que estamos viviendo, la cantidad de personas que estaban presentes, yo creo que fue una meta lograda, porque la gente no quiere salir a protestar, Henry. Yo calculé más o menos que habían como unas 80, 90 personas dentro de la marcha, de manera muy espaciada, pero estaban, y creo que eso fue algo contundente dentro de lo poco que de repente estaríamos acostumbrados, pensados que pudiese ser mucho mayoritaria. Yo creo que fue parte del comienzo de lo que a lo mejor pudiese ser más adelante, porque si te pones a comparar con los últimos que han venido haciendo en los mismos jubilados ante el Seguro Social y ante la Inspectoría de Trabajo, había muchas más personas de cuando esos dos eventos. Entonces, por eso te digo, sí se ha ido aumentando y mejorando. Que creo yo, que bueno, que el ciudadano común tiene que entender que si no defiende sus derechos, no van a ser jamás entregados. Los derechos se pelean, se defienden. Así es. Y tú no puedes esperar que otro te los dé, que te los reconozca, si tú mismo no los reconoces. Muchos estaban también esperando que de repente el anuncio presidencial, acostumbrado, el primero de mayo para el aumento salarial. Y cuando a mí me lo preguntaban en diversas oportunidades, en dos semanas antes de esto, y yo lo dije, y creo que también lo dije en otro programa que me invitaron, me hicieron la misma pregunta y les dije que no, que yo no veía que eso fuese factible de ese aumento salarial el primero de abril. El primero de mayo. Porque él ya había hecho un aumento, en un aumento como para calmar las aguas, porque ya la situación estaba tornándose algo tensa a lo interno. Entonces como para calmar las aguas, bueno, vamos a darle tanto aumento y no va a seguir aumentando. Y le recordé a todo el que nos estaba escuchando que ese aumento lo estábamos pagando nosotros mismos con el precio de la gasolina y con el impuesto a las grandes transacciones financieras. Y que para mi co-consideraba que era una burla, porque realmente el salario mínimo debe estar alrededor de 350 dólares en Venezuela, en vista de, es más, debería ser más, debería ser en 500, porque la canasta básica nada más está ubicada en 300 y algo dólares. La canasta básica de una familia de cuatro personas. ¿370? ¿370 y algo así? De una canasta básica de una familia de cuatro personas. Entonces por lo menos llevarla a 350, eso no sería una burla, sería un logro y sería de verdad un reconocer la situación en la que estamos. Pero obviamente no lo van a hacer por muchos factores. Fíjate lo siguiente, yo pensé que la OIT cuando había venido para acá, era para hacer la famosa mesa tripartita. Al final no se hizo ninguna mesa tripartita, al final lo que hubo fueron conversaciones y gestiones para que en una próxima oportunidad hacer era la mesa tripartita. Pero en ello generó un clima de... ¿No escuchaste la entrevista que le hizo Eduardo Rodríguez a Jorge Roy en Unión Radio? No, pero me comentaron, me comentaron sobre ello. Y voy a decir más o menos lo que sé de esa información, porque no la escuché. Repito, estoy de repente... Yo sí lo escuché. A lo mejor estoy inventando algo que no es, pero de la conversación, de lo que me comentaron de la entrevista, él dijo que no recomendaba y que ellos no aspiraban el aumento del salario. ¿Por qué? Porque obviamente afectaría a muchas empresas. Y al principio cuando me lo comentaron yo dije, ya, un metico, pero entonces, ¿en qué estamos pues? Pero después cuando me dice, mírate, y me lo está explicando alguien que no es comerciante, no es empresario, es economista. Y me dice, mírate, el problema es que si se llega a aumentar 350 dólares el salario mínimo, ¿qué pasaría? En Venezuela, primero habría una desbandada, obviamente, dentro de las empresas, porque las empresas empezarían a reducir personal. ¿Ok? Porque no van a poder soportar, porque esos 350 dólares van a incidir en prestaciones sociales. Pero él dijo eso, que el sector público, o sea, perdón, el sector privado no estaría... No está preparado. No está en capacidad de pagar, por ejemplo, 400, 500 dólares y el gobierno menos, el Estado menos. Y el gobierno menos, el Estado menos. Este, no tiene la capacidad para ello. Segundo, eso implicaría una inflación mayor de la que ya tenemos. Porque en Venezuela, les digo, no se arregló, eso es mentira, eso es un crecimiento muy pequeño de un menos 80. O sea, eso no es que se arregle, esto es una burbuja que estamos viviendo momentáneamente. Sí, es que el propio presidente Maduro lo dijo en estos días también. Sí, lo dijo. Ay, no, estamos en una burbuja. Sí, no, pero él dijo, no, el país no se ha arreglado, no se ha arreglado, dijo el propio presidente Maduro. No es que lo dijo, estamos en una burbuja y el país no se ha arreglado, porque esas fueron sus palabras. Sí, sí. Entonces, es a lo que voy. Ese aumento salarial, de verdad, debió haber sido un poquito más, no a 28 dólares, llevárselo a 100. ¿Por qué? Porque de esa manera vas preparando a las empresas que ya están pagando, porque esa es otra, las empresas ya están pagando salarios de 150, 200, pero no inciden en la antigüedad ni en las prestaciones sociales. Sí. Porque no los pasan a través del pago de nómina, sino lo hacen por fuera, a través de una simulación. Entonces, me estás causando un fraude y un daño al trabajador, porque al final me estás pagando por un salario mínimo, pero me reflejas en antigüedad esto, pero resulta que yo estoy ganando más de esto. Sí. Laide, ¿sabes qué? Yo he escuchado una entrevista con Jorge Roy, ¿no? Y el colega Eduardo Rodríguez le decía, porque él dice que hubo acuerdos en la tripartita, dice Jorge Roy. No hubo tripartita. Sí, y entonces... Después se estableció una comisión para ellos. Con la cuestión de la UITEP, entonces le dice Eduardo Rodríguez que un señor de apellido Negrin, que es un sindicalista, dice que no hubo ningún acuerdo. ¿No? Y dice... El único acuerdo fue que iban a volver y se iban a sentar. Sí, pero déjeme decir lo que dice Roy. Entonces Roy dice que si hubo acuerdos. Ay, ¿qué acuerdo hubo? Le dice Eduardo Rodríguez, ¿no? Que el gobierno está encaminado a hacer las cosas bien, ese es el acuerdo. De parte de la UITEP. Entonces lo que dice, ¿no fue a lavarle el rostro al gobierno? No, no, no. Realmente lo que hubo, porque personas dentro de este ámbito saben y me comentaron que fue lo que se dio. Simplemente lo que hubo un acuerdo fue para poder venir en la próxima oportunidad y montar realmente una comisión tripartita. Sí. Ahí sí. Que eso es lo que quieren los trabajadores, ¿no? Exacto. Que se tomen en cuenta los trabajadores y el sector privado. Y no esos comités de trabajadores inventados, sino a los sindicalistas y a los sindicatos como tal. Así es bien, hacemos el corte comercial al regreso. Continuamos conversando con Teide Sánchez, ella es dirigente de Primero Justicia. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Balconía. No se aparte, ya regresamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, lo que pasa es que Punto Fijo siempre ha sido más, no sé cómo decirlo, que no suene mal, ¿no? Pero siempre ha estado más, como diría Ali Primera, como chivos mansos que arregan, ¿no? No, no sé. Se ha dicho que es una ciudad mucho más política que Punto Fijo. Sí. Y yo creo que también yo le chaco a una situación muy simple, que en Punto Fijo a la gente le gusta mucho irse a rumbear, irse a hacer otras cosas, irse para la playa. Muchos, adicional a eso, tienen una situación de dependencia con la industria petrolera, entonces tienen miedo de que les tomen la foto, porque se lo han hecho y de verdad se lo han hecho. Así como en otras instituciones del estado, así como en otras instituciones del estado, también se lo han hecho, venga fulano y tal y le tomen la foto y por otro día lo están llamando, mira la foto y tal. Entonces, muchos evitan eso. Segundo, te repito, la ciudad de Coro es mucho más política en ese sentido que nosotros. Sí, estamos de acuerdo en eso. Y eso me preocupa mucho porque Punto Fijo electoralmente es muy importante en el estado. Si la gente supiera lo importante que es Punto Fijo para definir las cosas en el estado, creo que participaría más y estaría más en los procesos electorales. Y no solamente los procesos electorales, estaría más activo en la vida. Aquí está el hueso de la mayoría de electores de acá. Claro, así también creo que hay una muy mala experiencia de las protestas del 2014 y 2017, lo que pasó con la Guardia Nacional y con los muchachos. Creo que eso también quedó muy marcado en la memoria del ciudadano. Entonces decidieron no participar más por temor a todo eso, sin contar que atacaron a muchos negocios. La Guardia Nacional, el Sevin, les llegaban, los acosaban. Conozco de varios que en las marchas nos apoyaron con hidratación, con comida, hasta con movilización. Y les llegaban, les identificaban los carros, el personal y les llegaban, y les llegaban en el día amenazándolos. Entonces eso generó mucho miedo también. Y en parte pues creo que es lo que ha permitido que esta situación se mantenga aquí en Punto Fijo. Pero el que me esté escuchando y el que me esté viendo, yo le voy a recordar que Punto Fijo tiene ese detalle. El Carlos Díaz del Ciervo es el centro electoral monitor del Estado. Si en los procesos electorales se gana el Carlos Díaz del Ciervo, se gana todo el Estado. Eso quiere decir lo importante que es el municipio de Carinován electoralmente, que determina el ganar o el perder en el Estado. O sea, quien gana en el llamado liceíto gana la elección aquí en el Estado. Claro, es así. Quien gana en el liceíto, mire, gana de rabo alzado, como dice en el argot del colegio. Gana de rabo alzado. Pero el detalle está en que tienes que entenderlo y tienes que procesarlo y asimilarlo. La importancia electoral que tiene el municipio, electoral y políticamente. Porque Punto Fijo tiene lo que no tiene de repente Coro, mayor actividad económica. Tiene adicional y diversidad poblacional. Tiene más juventud que lo que tiene Coro. Sin contar que tenemos una geografía distinta a la de Coro. ¿Por qué? Porque tenemos rural y urbano al mismo tiempo. Sí, pero en Coro la mayoría de la gente se emplea precisamente en entes que tienen que ver con la política, entes gubernamentales. Sí, exactamente. Por eso es más dinámica la política. Es más dinámica la política ya. Sí. Entonces, aparte de eso, la gente pues creo que tiene, como te repito, más conciencia política de los procesos electorales y de los movimientos políticos. Sí, ahora, también hay que decir que tú, lo que te entendí es que tú sabías, o sea, tú preveías que Maduro no iba a hacer un anuncio del incremento del salario acá. Yo creía lo contrario y dije, no, Maduro se va a aumentar el salario. No, no, porque ya había hecho uno previamente y del cual había subido una gran cantidad y obviamente le genera al Estado una carga tributaria muy fuerte, una carga económica fuerte por la cual no estamos preparados. Pero entonces ahí es donde tú dices, estamos mal y la administración pública, que debería ser la que mejor pagara, ojo, le está condonando deudas a San Vincen y a estas islitas para ganar votos, apreciación, cariño, defensa, tantas cosas de las cuales yo creo que debería hacerlo al contrario o como diría mi abuela, que en paz descanse, la oscuridad para adentro y claridad para afuera. Entonces tú no puedes decirte que eres presidente obrero, que eres socialista, que eres defensor de los derechos de los trabajadores, cuando aquí en ningún momento se ve una defensa de los derechos de los trabajadores. Ha mermado la lucha de los trabajadores. Ha mermado la lucha sindical. Me preocupa eso. Y no solo eso que ha mermado, sino que ha minimizado, minimizado el valor y las ganas del ciudadano de ser empleado de la administración pública y la administración privada. Y eso es muy preocupante, porque ok, perfecto, es buena la idea de los emprendedores y esto, porque esto genera economía y dinamiza, pero también se necesita gente que trabaje dentro de la administración pública y que quiera ser parte de carrera administrativa y también es necesario que mantengan la administración privada, es decir, empresas, negocios, etcétera, etcétera, que trabajen bajo dependencia, porque esas personas van a tener acceso a una pensión el día de mañana, van a tener beneficios laborales que puede ayudar a mantener sólida la economía familiar. Y eso aquí en Venezuela se destruyó, se acabó. Entonces, ver adicionales a eso las declaraciones de la vicepresidenta el día de ayer, en una corta locución en cadena nacional, donde explica los bonos que le van a dar a una clase, al parecer, élite de jubilados del 2018 para acá. Entonces tú dices, ok, entonces tenemos jubilados de primera y jubilados de segunda. Es realidad, porque tú me le vas a dar 2.300 dólares a jubilados a partir del 2018. ¿Y los anteriores? ¿Qué pasó? No sirven, no funcionan. Pero yo me puse... Y no solo eso, ya va Jerry, no solo eso, está explicando cómo lo van a pagar en 12 cómodas cuotas mensuales. No, creo que son 3. No, 12. O sea, lo de un año, pero creo que... Ella habló en 12, 12 meses. Sí, no. Entonces eso quiere decir que te lo voy a pagar grañadito. Porque, caramba, si te caen 2.200 o 1.300 dólares, eso ayuda a cualquiera. Claro, obviamente. Mira, yo escuché a alguien que me estaba echando el cuento, uno de mis vecinos que es adulto mayor y está jubilado del 2018, justamente entró en este periodo. Bueno, digo adulto mayor porque tiene más de 50 años. Pero él me estaba diciendo, ya estaba sacando la cuenta, bueno, con eso voy a pintar la casa. Porque, pobrecito, su casa de verdad está hecha a pedazos porque obviamente no ha podido, tantos años trabajando en la administración pública y no ha podido arreglar su casa. Entonces me estaba diciendo que pensaba pintar la casa, arreglar no sé qué cosa, arreglar el baño. Y yo después que vi el anuncio, yo después dije a mi pobre vecino, pensando que iba a ser con 2.300 dólares, ahora ya no. Ahora, pero, claro, se ve como discriminatorio, ¿no? Es discriminatorio. En un principio lo vi así, pero me pongo a pensar también, claro, es como una especie de un reto, porque cuando esas personas salen jubiladas, ¿cuánto le han podido dar a esa gente? Pero es que el problema de la inflación, ya va, no, discúlpame. No le dieron nada, o sea. Ya va. Pero es que si tú quieres hacer justicia social, házmela desde el 2011 cuando el Banco Central de Venezuela dejó de emitir, ¿cuánto se estaba devengando en intereses? ¿Y cuánto era el IPC? Llévanmelo al 2011, que a partir de ese entonces se dejó. En dos casos son unos 120.000 jubilados, que si, o sea, para el tamaño de un Estado. Que es el 0,03%. 120.000 personas, para mí no es mucho. No, no, te estoy diciendo es el 0,03% de los jubilados del país. Claro, pero para el tamaño, incluso económico, el peso económico no es gran cosa para un Estado. No es nada, no. No, pues yo te digo, si quieres hacer justicia social con respecto a eso, llámelo desde el año 2011. A partir de ese entonces, cuando el Banco Central de Venezuela, no me establecía cuánto era el interés de las prestaciones sociales ni el índice del IPC. Dale, a partir de ese momento. Y ahí sí hace justicia social, pero no esto que tú me estás haciendo, porque esto es discriminatorio. Estás estableciendo pensionados de primera y de segunda clase. Adicional a eso, creo que más bien debería ser a todos los pensionados, porque todos los pensionados han visto mermados su calidad de vida. Así es. Adicional a eso, con el pago de las prestaciones sociales y con el pago de su pensión que reciben a través de su pensión. Ahora te diré, pero en todo caso, la gente, o sea, particularmente mi recomendación es que la gente acuda, como lo dijo la vicepresidenta, al ministerio del cual fue jubilado, así sea, si se la van a pagar en 12 meses o está bien, algo es algo. Porque hay gente que de repente puede decir, no, que yo voy a despreciar eso. No, desprecié eso. 2.200 dólares. Ya va, Henry, nadie va a despreciar eso. Claro. Y nadie lo va a hacer y van a hacer, la gente va a ir hasta el ministerio, con el de trabajo, etcétera, etcétera. Pero yo lo que te vuelvo a repetir es el hecho de cómo lo estás haciendo. Sí, claro, claro. No me estás generando justicia social, me estás discriminando una sociedad. Me estás discriminando y me estás estableciendo jubilado de primera y jubilado de segunda. Y eso no es así, porque la situación económica le ha afectado a todos y cada uno de los jubilados de este país. Un jubilado ahorita, en este momento con su pensión, uno puede, define, decide, o compra las medicinas, o compra comida. Porque aún así, con ese aumento, no puede comprar comida y medicina al mismo tiempo. En otro país ya, ese país estaría envuelto en una profundísima huelga, ¿no? Claro, obviamente. Pero obviamente en Venezuela pues han logrado mermar la protesta, han logrado causar ese estado de desánimo a través de todo lo que ya sabemos, los medios de represión y las maneras como han fustigado al ciudadano y a su derecho a la protesta. Entonces, por eso que te repito, veo lo que dice este estudio de la Universidad Católica, que es lo que estábamos hablando con Beligno, dice eso, porque el ciudadano no ve efectivo ir a una protesta si no ve que le va a garantizar un resultado inmediato. Y que obviamente no van a tener consecuencias tampoco de tipo jurídico. Y como normalmente este tipo de cosas es de resolver rápido, agua le llevo un cisterna, gas le llevo las bombonas, la bolsa le llevo la bolsa, entonces es rápida de resolución y no les va a traer problemas legales. Entonces, es ahí lo que más me preocupa todavía, ver cómo el ciudadano ha dejado que sus derechos sigan siendo mermados y llevados al olvido. Y a mí particularmente me preocupa que quienes estén actualmente llevando la batuta, pidiendo mejoras en cuanto a salarios, son los jubilados y pensionados. Sí. ¿Me preocupa eso? ¿Dónde están los activos? Me pregunto, ¿dónde están los activos? La gente que está... Espero que se active realmente, se animen a hacerlo, de verdad que sí. Hacemos el corte comercial, al regreso continuamos conversando con Taide Sánchez, ella es dirigente de Primero Justicia, este es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. Pensamos en Miami como un lugar de gente rica, pero a ocho kilómetros de la playa, hay personas que nunca vieron la playa. Yo no entendía cómo alguien vivía en esas condiciones en este país. Así que cuando organicé la fundación Joshua's Heart, la idea era dar participación a la mayor cantidad posible de jóvenes. Pienso que pasar la antorcha y encender una nueva llama de caridad en otra persona es quizá mi misión más importante. Cada uno de nosotros marca una diferencia muy grande. De eso se trata, de contribuir y fomentar la caridad en bien de todos. La caridad está en ti. Averigua más en unavidamejor.org La caridad a un 24 horas degos actual. La caridad está en línea de cariños. La caridad son de Pistachos. La caridad deничciarnos. La caridad de Michel Academos. La caridad de Michel Cabelo. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Palcón y estamos conversando con Tengue Sánchez, dirigentes de Primera Justicia. Me decías que estuviste el sábado pasado en el evento con líderes sociales y comunitarios, que esto es organizado por la Universidad Católica Andrés Bello. ¿Qué tal el evento? Estuvo bien. Hubo la presencia de diferentes representantes de organizaciones aquí, de líderes comunitarios y obviamente de líderes y dirigentes políticos. Ahí estaban líderes de sectores como Bicentenario, había de Los Rosales, había de Punta Cardón, había de aquí de Cariruana, de la parroquia Cariruana, de los que pude ver, ¿no? También de Maravén vi líderes y dirigentes propios de los diversos sectores de Maravén. Y obviamente, bueno, vi también la presencia de los compañeros de otros partidos, como Luis Estefanelli, estaba Roraima, Jorge Luis. ¿Ah, Estefanelli estuvo bien? Sí, sí, Estefanelli estuvo. Renalo Bermúdez, hubo gente de Acción Democrática también en el evento. Entonces, bueno, realmente pues estuvo bastante nutrido el evento. No pude estar totalmente, completamente como lo dije, porque tuve que retirarme por razones familiares, pero cuando ya regresé ya había terminado el evento. Pero cuando comenzó que estuve en la primera parte del evento, estuvo bien. Lástima que no pude escuchar a Benigno en su momento hablar, pero me dijeron que estuvo muy buena la disertación con Benigno. Y de este tipo de movimientos, bueno, yo los he venido apoyando desde el año pasado, más o menos. Porque creo que el ciudadano tiene que formarse como ciudadano. Hemos perdido esa formación ciudadana. Cuando a partir del 2000, que eliminaron de la malla curricular de bachillerato... ¿Ante organizarse, Teide? ¿O se organiza primero y después te preparas, o te preparas y luego te organizas? Déjame concluir la idea. En el 2000, cuando se eliminó de la malla curricular de bachillerato, lo que era formación ciudadana, que antes conocían como moral y cívica, y otros nombres más que le daban en su momento, dependiendo de la generación, nos enseñaban los valores y principios de ser ciudadano. Entre esos estaban obviamente no votar la basura en la calle, el uso del agua, electricidad, el deber y el derecho de votar, y todas estas cosas. Y de la participación política. Y obviamente, pues, con el cambio del 2000 para acá, Aristóbulo Estudio, entonces era ministro, eliminaron y lo sacaron de la malla curricular. Y obviamente los muchachos no se han formado, ni saben lo que es formación ciudadana, o que es sentir la ciudadanía y lo que es la ciudadanía como tal. Estos eventos ayudan a eso, a que el ciudadano entienda que es ciudadanía. Y para podernos organizar, primero yo tengo que entender que es la ciudadanía. Yo tengo que entender que existen unos valores ciudadanos. Tengo que entender que existen unos derechos básicos que están establecidos en la Constitución. Y esos son parte de mi ciudadanía. Es decir, mi derecho a la asociación política, mi derecho a la protesta, mi derecho a la salud pública, el derecho que tengo a tener nombre, apellido y ciudadanía. Es decir, mis documentos que me digan soy venezolano, eso el venezolano lo ha olvidado. Y esto es parte de este proceso. Y obviamente pues el movimiento, esta organización, creemos Alianza Democrática, parte de ese principio y va introduciendo al ciudadano en esto. Y de igual manera, al igual de estos valores, lo va introduciendo a lo que es la organización ciudadana. Vamos a explicarle que la organización ciudadana es necesaria para poder llevar la vida cívica en el país y poder exigir resoluciones de situaciones que se nos presentan. Así como de igual manera, bueno, ellos están en esa tónica de enseñar cómo organizar, cómo debemos hacer. Que muchos han satanizado las organizaciones. Y las organizaciones de hecho, cuando hablamos de colectivo, el gobierno, en ese entonces Chávez se dedicó a vendernos los colectivos y que se convirtieron en una cosa que a todo el mundo le tenía terror. Entonces la gente satanizó a los colectivos. Porque eran unos malandros en potencia. Entonces, y me disculpen los que son parte de los colectivos, pero me van a disculpar, pero era cierto. Llegaban los colectivos a una marcha y nos caían a plomo. Llegaban los colectivos a un sitio donde la gente estaba protestando y era un maltrato. Entonces, eso no tiene otro nombre. Es un irrespeto y eso no está bien. Pero la palabra colectivo es una organización de hecho, donde un grupo de personas tiene un fin en común y deciden juntarse sin ninguna figura jurídica como tal para poder resolver o atacar un problema que tienen en cierto lugar en una comunidad. Entonces, eso es parte del proceso que está haciendo la Universidad Católica a través de la mano de Benigno de Arcom. Y esta organización tiene nueve años. Sí, imagino usted que va en dos direcciones. Uno, de repente hay gente que es potencialmente un líder, pero no lo ha desarrollado. Exacto. Allí se forma. Ahí se forma. Y por otro lado puede que estos otros estén organizados ya, ya como líderes, pero no tienen la formación. No tienen la formación. O sea, va en dos direcciones. Exacto. Yo, lastimosamente con la pandemia, pues se suspendió y no se pudo dar inicio a ese proyecto, el cual con la Conrad Adenauer estaba planificando aquí en Falcón, específicamente en Punto Fijo, comenzar ese tipo de trabajo que está haciendo, creemos, Alianza Democrática. La formación de líderes. Líderes que ya están, existen en las comunidades, pero no saben planificar, no saben dar un discurso, no saben el uso de las palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Y el manejo de equipos, etcétera. Y esto, la Conrad Adenauer iba a hacer ese trabajo. Y también aquellos que son líderes, que no saben que son líderes, pero tienen ese potencial, también sacarlos y enseñarlos a ellos. Porque no hay que tenerle miedo a un dirigente, a un líder. Porque un líder te puede ayudar y puedes dirigir a una sociedad o a una comunidad a la resolución de problemas fáciles como, por ejemplo, la administración de los desechos sólidos. ¿Qué hacer con los desechos sólidos? Resolver problemas y conflictos dentro de las comunidades. Hay problemas de agua, luz, servicios de aseo, telefonía, una cantidad de cosas. Son la voz de esa comunidad. Entonces, el tratarlos de trancar, que eso es una de las cosas que ha tratado este gobierno creando estas figuras como las mesas técnicas de agua, los comités de usuarios. Ojo, no estoy hablando más de los comités de usuarios, estoy hablando de la figura creada por el gobierno. Porque realmente el comité de usuarios, la mayoría lo han venido usando para que sean adeptos al chavismo y sean adeptos del chavismo para ellos seguir teniendo control sobre la protesta. Y eso es lo que ha venido pasando también con las mesas técnicas de agua. La protesta y los reclamo. Tú ves que entonces te dicen, no, pero resuélvelo con la mesa técnica de agua. Entonces vas a la mesa técnica de agua y la mesa técnica de agua es afecta al chavismo. Entonces dicen, está opositora y hasta no le vamos a llevar agua. Porque sé de esas situaciones. Y de repente, no, mira, este no es electo fulanito, este vamos a volar, no, no. Lo han utilizado como un instrumento partidista y eso no debe ser. Entonces, trancar la organización ciudadana es lo peor que tú puedes hacer. Porque va a llegar un momento en que se va a generar una implosión. Porque la gente se va a cansar, de repente esa parsimonia, esa pasividad, sea un caldo de cultivo a los subterráneos y como un volcancito. Que el volcán tú lo ves y está selladito y nadie cree que está pasando algo, pero el magma abajo se está elevando. Sí, me hablaste de dirigentes comunitarios, porque hay el dirigente social y el dirigente comunitario, ¿no? Lo definía en la entrevista que le hice al amigo Edith y Mauri. Los dirigentes comunitarios que había de esos sectores, por supuesto, eran contrarios al gobierno. O había de ambos bandos, había gente del gobierno, había gente de oposición. Mira, realmente los que vi, muchos de ellos no se identifican con el chavismo ya. Fueron en su momento, sí. Pero ya no se identifican con el chavismo. Ellos hacen, lo dicen claramente. Pero son verdaderos líderes comunitarios. Sí, claro. Son los que resuelven problemas en sus comunidades. Van y organizan, mira, no tenemos agua, y consiguen el cisterna. Son personas que hacen el trabajo. Sí, yo lo decía con Timabria, de repente algunos, lo que tú dices es cierto, ¿no? Que el gobierno trata como que de controlar al líder, pero a lo mejor muchos lo hicieron porque tienen esa vocación de liderazgo y era lo que había. O sea, esto es lo que hay, entonces yo quiero trabajar por mi comunidad. Pero es a lo que voy. Siempre ha existido. Lo que pasa es que el gobierno utilizó su propaganda política para venderte esta figura. Porque antes no existía. Lo que pasa es que la gente no le paraba o no lo conocía, o simplemente como ha pasado que falta de orientación e información. Pero estas figuras existían. No llamaban mesas técnicas de agua, ni comité de usuarios, tenían otros nombres, pero perfectamente existían dentro de la norma. Yo también considero que, por ejemplo, las mesas técnicas no existirían si los organismos con los que tiene que ver esa mesa técnica fuesen realmente eficiente. Claro. Si los bancos fuesen 100% eficiente, no tendrían que existir las mesas técnicas de agua. No tendría porque, así como tampoco la mesa técnica de gas y tampoco así la mesa técnica de electricidad. Claro. Que de verdad, el día de ayer, cuatro apagones en la puerta de Maravela, pero acá a Punta Cardón. O sea, dame esta explicación. Y sin contar que en el punto fío tampoco hubo luz. Así es. Y estaba llegando agua. Hubo unos apagones. Y entonces no sabían si les llegaba agua y no les llegaba la luz. Entonces llegaba el agua y no llegaba la luz. O sea, en esta situación de angustia no se puede vivir nadie. Claro. Entonces, si no existieran estas deficiencias que hay o ineficiencias como tal, entonces no existieran esas mesas técnicas. Sí. Pero por eso es que voy a, y repito, es para contener esa protesta y la queja. Claro. La filtro y no la dejo pasar. Y lo puedo decir con toda la seguridad y con toda la responsabilidad del mundo en las reuniones que yo he estado. Porque yo a pesar de ello voy, me entero y me aparezco. Y escucho cuando le dicen a la mesa, no digas nada, habla todo bonito, di esto, di aquello. Ya va, pero ¿por qué? Así es. Pero ¿por qué? Y menos mal que en la última que fue la de agua me gustó porque la mayoría de la gente le reclamaba. Y le decía esto no es así por esto y por esto y por esto. Y tenemos problemas con las mismas mesas técnicas de agua. Porque gente que fue que no era parte de mesa técnica de agua. Y reclamaron que lo que habían con las mesas técnicas de agua, lo que estaba pasando en este caso con las Bripas. Y que adicionalesos pedían y todo el tiempo lo escribían y no había respuesta en esos sectores. O sea, por lo menos fueron sinceros en este caso. Sí, en todos los casos, el gobierno sí promovió, ejemplo, los liderazgos, ¿no? Pero lo hizo para que trabajes para mí. Claro, porque trabajes. Para trabajar para el partido, trabajar para el gobierno. Promueve mi partido, promueve mi gobierno. Exacto. Es ahí el error. Es ahí el error. Que el gobierno está en su derecho. No, no está en su derecho. Pero es bien estar que el líder trabaje por el bienestar de su comunidad en lugar de trabajar por el bien del partido o el bien del gobierno. Pero eso no es su derecho. Como gobierno tú no puedes hacer eso. Porque entonces estarías cayendo en uno de los tantos ilícitos que me establece la ley. No puedes hacerlo. Estás haciendo un procedimiento político con bienes del Estado, con servicios del Estado. Entonces eso es un delito. Así es. Bien, hacemos el corte comercial. Al regreso venimos ya con nuestro último segmento conversando con Taide Sánchez, dirigente de Primera Justicia. Esto es Punto Fijo de Opinón. A través de Falconía no se parten. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. A través de los años reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. que me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseñe haciéndolo. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Continuamos con Punto Fijo de Opinón a través de Falconía. Ya este es nuestro último segmento. Estamos conversando con Taide Sánchez, dirigente de Primera Justicia. Me decían que querías hablar del municipio, sobre el municipio. ¿Qué tienes que decirnos en torno a un municipio? No, mira, hay muchas cosas que hay que hablar. Fíjate que es bueno recordar la rueda de prensa que hicieron Manu y Roraima. Los dos concejales que tenemos de la mesa de la unidad aquí en el municipio. Y en ella podemos observar que hicieron un compendio de todas las cosas que han venido sucediendo en el municipio. Entre esas del derecho de palabra y lo puedo decir también con toda la responsabilidad del mundo, en el cual cansan, tratan de cansar a los concejales al momento que hay una sesión. Los convocan a las 9 de 10 de la mañana y son las 2 de la tarde y todavía la sesión no se da. Entonces buscando la manera de que los concejales de la oposición no estén y ellos puedan sacar su gallo tapado para que pueda pasar tranquilamente sin rollo. Y eso realmente pues es también un acto de, primero de lealtad, segundo de ilegalidad, porque eso no debe de ser así. Y tercero de la humanidad, porque Manu por lo menos ustedes todos saben su condición de salud. Roraima también tiene su condición de salud. Tiene una pierna también Roraima. Sí, entonces hacer eso es como que si tú trataras mal a tu mamá o a tu papá. Y aparte ellos tienen la mayoría. Aparte de eso tienen la mayoría, ¿cuál es el miedo? Claro, pingones. ¿Sabes lo que voy? ¿Cuál es el miedo? Entonces yo creo que el miedo es que de repente el discurso que ellos puedan dar, de repente le causa algún ruido a alguno de los que no estén tan seguros de repente, no sé. Yo aquí de los cubrando. A lo mejor hay algunos que no estén tan seguros y no estén tan de este lado y están más bien del otro lado. Están buscando de repente aprovechar, pum, va a meter la zancadilla. No sé, puedo repetir, estoy de los cubrando. No estoy diciendo que sea cierto. Este hombre mira con esa cara, Henry. Pero a lo mejor debe ser eso porque no le veo la razón suficiente para tener tanto miedo para que ellos vayan y tengan un derecho de palabra. Ahora, denle el derecho de palabra, escuchen lo cual es el problema. No están ahí elegidos igual que todos ustedes. Se da un detalle. Así como también situaciones como, por ejemplo, en el municipio, los semáforos. Los he venido denunciando desde hace dos meses. Pero ayer entrevisté a Belpetit y me dijo que van a trabajar en eso, en la modernización de los semáforos de acá de la ciudad. Ok, fue más importante ser los gastar los reales en la Feria Punto Fis y en gastarla en el estacionamiento de la alcaldía. 195 millones en vez de haberlos gastado en el semáforo. Pero a ver, dijo que el municipio no había gastado ni medio y eso lo colaboraron los empresarios. ¿Y dónde está? ¿Dónde está esa donación que se le hizo? Porque eso no pasó por cámara. Y eso tampoco estuvo que haber pasado por Contraloría. ¿Dónde está esa información? La gran pregunta. Pero los 195 millones en el estacionamiento. ¿Va a estar un real en eso, en pura pintura y reparación de la Plaza Bolívar? Y yo pregunto, ¿y no hubiese sido mejor haber arreglado algunas calles de Punto Fijo que tampoco están arregladas? Que cada vez que tú manejas, deja el tren delantero completico ahí. Entonces esa situación, ahorita venía y me vuelvo a conseguir con los mismos semáforos otra vez dañados. Hay uno en Santirene, que justamente es el de la prolongación Girardot, con el cruce de la avenida Coro, ese está dañado. Y antes de llegar a esa, que es la calle La Niña y Las Flores, entre la calle La Niña y Las Flores de la avenida Coro, hay un señor hueco así de este calibre, inmenso, que tú pasas de noche y no lo vas a ver. Lo que pasa es que ya uno está acostumbrado y ya por lo menos ya uno sabe. Pero hay uno de ellos que le pusieron, me imagino yo que el vecino, el señor del negocio que está ahí, le puso una banquetica encima para que la gente sepa que ahí hay un hueco. Un señor hueco de una tanquilla destapada. Cosas como esas que el municipio necesita resolver. La otra que a mí me preocupa sobremanera es la situación con Playa Manaure. Y me preocupa, ¿por qué? Primero porque, vamos a hablar del punto de vista social. Los habitantes de Maravén, de sus zonas cercanas, están acostumbrados a ir sábado y domingo, o hasta la misma entresemana, a Playa Manaure. Sus sitios de recreación, es más, sirvió muchísimo de recreación cuando estábamos en plena pandemia, que la gente buscaba como salir del encierro. Y tú veías que bajaban a la playa, caminaban, hacía ejercicio y se volvían otra vez para su casa. O estaban en la playa, se bañaban, llevaban sol, que es muy sano, por cierto, hasta para el COVID llevar sol. Claro, claro. Y se volvían otra vez para su casa. Y obviamente, pues ahí vemos familias que llegan a pescar, que lo veníamos comentando. Lo veía, yo era muy asidua a Playa Manaure. Ahorita, desde que hicieron todo este proceso, no he ido. Estoy esperando que pase unos días a ver qué tanto se resuelve o qué no se resuelve, para poder certificar con propios ojos lo que muchos me han comentado. Pero yo iba y me podía sentar tranquilamente y podía ver, como llegaban familias enteras, a pescar, a recoger chip y chip. Unos caracoles que se dan allá también a media playa, que se sumergen la gente con su mascarilla y su cosa y pescan esos caracoles. Adicional a eso, veía familias que venían no solamente de Maravén, sino de la Puerta de Maravén, gente de Bicentenario de Los Rosales, Punta Cardón, 23 de Enero, también a pasar un fin de semana completo. Y llevaban todas sus cosas, sus cabas, y veías muchos muchachos, que también me llamaba mucho la atención, porque veía que era como que la zona de esparcimiento y recreación de los jóvenes, que no tenían dónde, iban allá. Y tú los veías, jugaban frisbee, que tenía tiempo que no veía que jugaran eso, voleibol de playa, jugaban tenis de playa, hacían algún juego y tú los veías divirtiéndose los jóvenes. Y eso es importante en la parte recreativa. Ahora, vamos al punto social, que es lo que estoy hablando. Al limitarle el acceso a la playa, estás quitando al ciudadano, al habitante del municipio de Carinobal, y específicamente la parroquia Punta Cardón, un sitio donde esparcir y donde liberarse de su estrés cotidiano que nos tienen viviendo en esta ciudad. El problema era la luz, el agua, el gas, el dinero, el transporte, la gasolina, todas estas cosas. Pero ¿por qué limitan? Dices tú, o sea, el alcalde me dijo ayer que no cobraban. Oye, va, hasta la información que yo tengo es que cobran un dólar por el vehículo estacionado, sin contar que tú vas a ir al sitio, no te cobran por el carro, pero te cobran por el carro. Y si vas a consumir, no puedes llevar lo tuyo porque tienes que pagar consumo de adentro. Entonces tú le estás limitando a ese ciudadano que de repente no tiene para pagarte una comida en el restaurante, pero se lleva su pancito con su mortadelita, su refresco de uno y medio, se va con sus dos muchachitos a pasar el domingo por lo menos media tarde tranquilo en la playa. Diría Chávez, el entretenimiento de los pobres, pues, para que lo sientan más cercano y más populista. Pero yo no lo veo así, yo lo veo del ciudadano, porque ahí va todo tipo de personas, de todo tipo de clase social, porque es un entretenimiento sano y económico en vista de la situación. Sin contar adicional en cómo llegaste tú a entregar esa concesión. Porque tú sabes que la ley de zona costera establece que todo lo que hay desde la playa a un retiro de 80 pertenece al municipio. Es decir, ese retiro que hay, donde están las instalaciones, eso es parte del municipio. Mi pregunta es, y se la vuelvo a hacer al alcalde, como se la he hecho 20.000 veces en todos lados. Y creo que Manón se lo hizo y Roraima también se lo hizo en su momento, y lo hicieron saber ante el síndico procurador del municipio. ¿Bajo qué figura? ¿Cómo lo hicieron? Porque para eso tiene que ser un proceso de concesión, y esa concesión tiene que ir bajo unos parámetros que me establecen, y un procedimiento entre esa sindicatura, sindicatura, consejo municipal. Consejo municipal revisa si está de acuerdo o no con esa concesión y bajo qué término. Y luego cuando está aprobado, se lo pasa obviamente a sindicatura y sindicatura, se lo pasa al alcalde para que le dé la firma y se publique. Y no lo hicieron así, porque en todo caso, repito, ellos tienen la mayoría, ellos tienen la mayoría. Pero, ¿a dónde vamos? ¿Pero por qué no lo ha hecho? ¿Qué hay de trasfondo? Porque si tú tienes el consejo completo, tienes al síndico, y eres el alcalde, ¿por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no revestir las figuras jurídicas? Para hacerlo legal. Lo hace legal, y mire, téngalo por seguro que tendría menos oposición, menos queja de la situación. Pero, ¿por qué no lo ha hecho? Sí. Mira, en el Talmud hay un dicho muy cierto, todo lo que se hace en la oscuridad es porque no es nada bueno. Hay mucha... Lo dice el Talmud. Mucha gente, incluso chavistas que critican eso. Y lo dice la Biblia también. Lo de Playa Manábre. Chavistas también lo dicen. Es más, yo te comenté, hay un grupo de VCH, de ahí de Maravén, que ellos anteriormente eran parte de esa concesión en su momento, que uno tenía el manejo de la comida y el otro de la venta de bebidas, y ellos ahora se preguntan qué pasó, ¿qué pasó? Porque les ofrecieron ser parte de eso otra vez. Bueno, te voy a decir, se nos terminó el tiempo. ¿Con qué quieres cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? Ay, Dios mío, con tantas cosas. Pero de verdad que hacer conciencia, conciencia ciudadana. No veo en qué nos puede quitar el tener conciencia ciudadana. Usted, padre, madre, que me está viendo en este momento, insértele a su hijo esos valores. Y esos valores van desde casa. No solamente del colegio, van desde casa. Enseñarle a respetar a los adultos mayores. Enseñarle a respetar el semáforo. Enseñarle a respetar, a evitar botar la basura en la calle, cargar su bolsita dentro del carro. Y de esa manera genera valores ciudadanos y genera un buen ciudadano. Y eso va a ser un adulto de valor. Y de esa manera vamos a poder cambiar la sociedad. Entonces, si nosotros entendemos eso, vamos a poder tener un mejor país. Y podemos elegir mejores gobernantes de los que tenemos. Ok, bien. Gracias a Taide Sánchez, dirigente de Primero Justicia. A ustedes, muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es cordial para mañana cuando desde las 10 hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconía. Buenas noches, un abrazo hasta mañana y Dios les bendiga. Gracias a Taide Sánchez. Gracias a Taide Sánchez.